¿Quién es el rato? ¿Quién es el rato? ¿Quién es el rato? ¿Qué pasa? El rato que te digo para hacer ¡Sube! ¡Sube la rato, rato! ¡Sube! 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 No me llamo a tu chiquita, no me llamo a tu señor Javier Me creí que me muero por volver a ver Pero tengo miedo al tenerlo cerca Si quieres para mí, tú no me sigas Creo que mi alma se ha secado de tanto al animal El mundo es desangue para completar a un momento Y después yo la pienso a ella Pero se ha llevado mis ilusiones Que mi alma se ha secado de tanto al animal El mundo es desangue para cada persona Me muero por volver a ver Porque mi alma se ha secado de tanto al animal Y no yo la pienso que te descanso Y me muero por tu país Me muero el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!